Me gustó su voz de seda, como mi piel. Es que me llegó la historia de su rancho. Yo también soy de un rancho. ¡No! ¡Fuera! Don Cheto se está preparando para la nueva temporada de Tengo Talento. ¡Mucho talento! ¡No, hombre! Pues de dónde agarras. ¡Ay, se me va a quemar el rancho! ¡Ay, ay, ay! Muy pronto, por Estrella TV. ¡Suscríbete al canal!